Pues muy buenos días a todos los medios que habéis querido acompañarnos en esta mañana de miércoles, ¿no? De miércoles, digo bien. Bien, en primer lugar pues agradecer al delegado de gobierno, ¿no? Yo la visita que ha tenido a bien realizar hoy al Ayuntamiento de Fuenlabrada, enmarcada dentro de, bueno, pues las visitas habituales que hace, no es la primera vez que viene el delegado de gobierno a interesarse por la seguridad, a coordinarse. Quiero recordar las comisiones de seguridad previas a las fiestas, o sea que en multitud de ocasiones ha venido a la ciudad a interesarse por cómo estamos en materia de seguridad fundamentalmente y en otros aspectos vinculados con la acción del gobierno de España. Pero en el día de hoy quiero señalar que la visita pues muy enmarcada dentro de esos fantásticos datos que se revelaban hace unas semanas, hace un par de semanas, donde nos posicionaban a la ciudad de Fuenlabrada como la ciudad con un índice delictivo menor en ciudades de más de 100.000 habitantes a nivel de toda España, ¿no? Yo creo que una magnífica noticia para nuestra ciudad, una magnífica noticia para Fuenlabrada y que de primera mano pues no solamente el delegado ha querido de alguna forma agradecer al Cuerpo Nacional de Policía y a la Policía Local y al Ayuntamiento esa labor, sino también a interesarse, ¿no? De esa forma de cómo hemos conseguido llegar a estos índices delictivos tan bajos, 32 delitos por cada 1.000 habitantes, cuando estamos en una media de 50 aproximadamente a nivel nacional y de 60 a nivel de la Comunidad de Madrid. De manera que, bueno, pues he tenido la oportunidad como alcalde de la ciudad, conjuntamente con Policía Nacional, con Policía Municipal, de hablar desde mi punto de vista cuáles son el modelo que utilizamos en Fuenlabrada, en el que hemos puesto de manifiesto, evidentemente, la gran labor que hacen ambas policías. En primer lugar, la coordinación tan importante que tienen entre ambas y la prevención. Yo creo que es fundamental en, bueno, pues en todo lo que tiene que ver con la seguridad, hacer una labor preventiva para que estos datos sean así. Y poner de manifiesto también que, desde mi punto de vista, creo que es una cuestión muy identificada con la ciudad, que son las políticas sociales que llevamos a cabo. Delegado, sabes que, como ayuntamiento, somos un ayuntamiento en el que apostamos por la convivencia, por una ciudad de convivencia, integradora, por una ciudad donde está articulada por colectivos y por asociaciones. De manera que eso también nos hace, bueno, pues que ayudar a que el índice delictivo sea menor, porque hay un trabajo previo muy interesante. Un trabajo previo en el que, incluso en el ámbito local, forman parte las policías, tanto la policía municipal como la policía nacional, ¿no? En ese trabajo de concienciación, de trabajo, como decía antes, pues con todo lo que tiene que ver con la prevención. De manera que creo que ese modelo fue el labrado. Antes decía el delegado, ¿no? Hablaba del modelo Fuenlabrada, pues desde mi punto de vista he tenido la oportunidad de explicarle, aparte de escuchar sus palabras, que luego os comentará el propio delegado, he tenido la oportunidad de transmitirle también el agradecimiento por parte del Ayuntamiento de Fuenlabrada, pues a toda la labor que se hace, desde el Cuerpo Nacional de Policía, desde la delegación de gobierno, que también ayudan a que esta situación, pues sea en la que nos encontramos, ¿no? Tener ese gran reconocimiento y gran responsabilidad, ¿no? Porque esto lo que nos hace es seguir trabajando para continuar siendo, yo no sé si la más segura de España el año que viene, pero sí que ser una de las ciudades más seguras, te puedo garantizar, delegado, de que vamos a seguir trabajando para que eso, el año que viene, estemos en ese magnífico ranking, ¿no? Que yo creo que, afortunadamente, hemos estado en este año. Así que, por mi parte, nada más. Le voy a hacer la palabra al delegado de gobierno, y luego, si tenéis algún tipo de cuestión vinculada a la visita, pues estaré encantado de responderla. Llego. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, alcalde. De verdad, es un auténtico placer venir a Fuenlabrada, volver a Fuenlabrada, y hacerlo, como decía en la reunión que hemos tenido hace unos minutos, hacerlo, en primer lugar, como representante del gobierno de España en la Comunidad de Madrid, para felicitar a Fuenlabrada, para felicitar a los fuenlabreños y a las fuenlabreñas por los índices que hemos conocido en los últimos días, y que reflejan el que, efectivamente, Fuenlabrada, es la ciudad de España, con más de 100.000 habitantes, con una menor criminalidad. Eso es el resultado, sin duda, de un modelo, que señalábamos que es el modelo Fuenlabrada, que viene consolidado desde tiempo atrás, y que viene, de manera consolidada, dando unos resultados positivos en la reducción de la criminalidad de la ciudad. Hacederos a la idea de que, desde el año 2012, estamos hablando de una cifra de 45 inflaciones penales por cada 1.000 habitantes, y, de manera consolidada, se ha ido bajando hasta las 32 inflaciones por cada 1.000 habitantes del año 2023. Un descenso continuado, sólido, que es el resultado de políticas también continuadas y sólidas en el ámbito municipal. Políticas que van más allá de la seguridad, porque cuando hablamos de resultados de seguridad, que es una expresión más de la calidad de vida de los fuenlabreños y las fuenlabreñas, pues esa seguridad es el resultado de políticas que acompañan a las estrictamente policiales, que, por cierto, son un éxito. Un éxito que también he querido agradecer en mi calidad de responsable de las fuerzas y grupos de seguridad del Estado en la Comunidad de Madrid, por esa coordinación excepcional entre la Policía Local y la Policía Nacional que da esos resultados. Pero incidía en que esas políticas sociales, esas políticas transversales, son importantísimas para materializar y acompañar a las políticas policiales y con ello generar esa seguridad objetiva y subjetiva, esa sensación de seguridad de los ciudadanos y ciudadanas de Fuenlabrada, que viene además avalada por los resultados en términos delincuenciales, como hemos señalado. Todo ello se expresa en términos de una calidad de vida como la que tiene Fuenlabrada, que creo que hay que reconocer, agradecer y también utilizar como modelo. Yo creo que muchas de las prácticas que se realizan en esta ciudad son ejemplares y creo que tienen que ser inspiradoras para avanzar en esta misma línea en otras grandes ciudades de nuestra comunidad, para que efectivamente las políticas sociales, las políticas transversales, acompañen a las políticas policiales y por lo tanto así se consiga esa seguridad y esa calidad de vida por la que todos y todas trabajamos. Además es fantástico el poder constatar cómo Fuenlabrada no se conforma. No se conforma y hemos hablado de nuevas iniciativas, hemos podido visitar el nuevo proyecto por el que se ha renovado el sistema de cámaras de la policía local, que mañana además va a tener un nuevo avance. Además, por supuesto, el alcalde ha aprovechado para solicitar, como ya hizo en el reconocimiento del pasado sábado a la Policía Nacional, para solicitar al alcalde en nombre del Ayuntamiento de Fuenlabrada una nueva comisaría en la ciudad, que tal y como dijo el director general de la Policía Nacional, vamos a analizar, vamos a incorporar dentro de la planificación en la que estamos trabajando para ver si es posible y cuándo podemos materializarlo, pero desde luego con el compromiso de analizar seriamente esa propuesta del Ayuntamiento de Fuenlabrada, que no deja de ser, como les decía, el compromiso para seguir avanzando, para no conformarse con unos excelentes resultados, fruto de todas esas políticas de las que hablábamos, pero que desde luego vamos a seguir trabajando para continuar mejorando y también, y me gustaría en ese sentido como delegado al gobierno, para tratar de contagiar ese espíritu fuenlabreño, esas buenas prácticas de Fuenlabrada en toda la región. Una región que, como saben, es segura, que evoluciona también positivamente en términos de seguridad, la criminalidad convencional se ha reducido en el conjunto de la región en el año 2023 respecto al 22, no así la cibercriminalidad, al igual que en el conjunto del país, una cuestión que nos preocupa y nos ocupa. Trabajamos con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para ir fortaleciendo nuestros equipos, nuestra especialización en materia de cibercriminalidad y así, como se está constatando, ir elevando la tasa de esclarecimiento de los delitos ciber en el conjunto del país y también en Madrid, pero en lo que representa la criminalidad convencional, que es la que finalmente también genera una sensación de seguridad subjetiva en los ciudadanos, la evolución es positiva, es por tercer año consecutivo consolidada esa reducción, esa disminución de la criminalidad convencional en la Comunidad de Madrid y en ello vamos a seguir trabajando. Lo conseguimos como, gracias desde luego al esfuerzo, a la profesionalidad, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y también a la colaboración con las policías locales que realizan un fantástico trabajo y el ejemplo de todo ello, por ello el estar hoy aquí, celebrándolo, agradeciéndolo y comprometiéndonos a seguir avanzando, este modelo fue en la brada, que en materia policial, como le señalo, desde luego es inspirador para todos nosotros. Muchísimas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta. Cuando hablaba de extensión de la criminalidad convencional, me gustaría preguntarle, porque en febrero se cumplió dos años de la Antibandas, que se puso en marcha por la rellenación del gobierno, me gustaría saber si sigue en marcha y si hay algún dato que nos pueda avanzar respecto a él. Por un lado, el clarificar que Fuenlabrada está fuera del plan Antibandas, porque no hay ningún indicio que ubique a Fuenlabrada dentro de esta cuestión. Y segundo, el señalar, como ya he tenido ocasión de comentar con ustedes en alguna otra ocasión, que después de estos dos años el balance del plan Antibandas es positivo, siempre con la prudencia que todas estas cuestiones deben tomarse. Pero es positivo, tanto en la reducción del número de hechos delictivos asociados a las bandas juveniles en la Comunidad de Madrid, como también en lo que tiene que ver con el número de, por ejemplo, de homicidios. Saben que en el año 2022 hubo seis homicidios asociados a bandas juveniles en la comunidad y en el año 23 hubo uno. Todos son excesivos, pero esa evolución, desde luego creo que es el resultado de una intensidad policial muy significativa, una coordinación también importante con las policías locales, como les decía, tanto de Policía Nacional como de Guardia Civil, y fruto de ello, de esa intensidad, pues se ha reducido el número de hechos, se ha reducido el número de heridos, el número de asesinados, y igualmente se ha incrementado el número de detenidos y el número de incautaciones de armas blancas. ¿Habiendo a Fuenlabrada, ¿le han sorprendido los datos en el municipio? No me ha sorprendido porque realmente lo que representan es una evolución sólida, una continuidad en esta reducción, fruto del buen trabajo que se realiza en el municipio. Somos conscientes de esa extraordinaria colaboración entre la Policía Nacional y la Policía Local y por lo tanto, sorprenderme no me ha sorprendido, me ha agradado, me ha, desde luego, confirmado la convicción que ya tenía de la importancia de la combinación de las políticas sociales, de las políticas económicas, políticas con la juventud, políticas por la igualdad, políticas por la actividad económica y empresarial en la ciudad, una política por la convivencia, esa apuesta por la convivencia de Fuenlabrada, yo creo que es lo que está detrás del éxito de los datos que estamos compartiendo. Por lo tanto, no es flor de un día, sino que es el resultado de mucho trabajo que se viene confirmando desde ya hace muchos años y que afortunadamente pues seguimos evolucionando en la buena línea. Estoy convencido que con los compromisos que ha señalado el alcalde y que he tenido ocasión de constatar de primera mano, pues vamos a seguir en esa línea en los próximos años. ¿Y ese descenso de 2012 hasta ahora se puede... ¿Qué tipo de delitos es la que más ha descendido y la que más se ha atajado? Bueno, hay una reducción por ejemplo importante y no le puedo decir desde el año 2012 sí que tengo más fresco del año 22 al 23 los robos con fuerza en vivienda se reducido de una manera sustancial también los hurtos se han incrementado al igual que en el conjunto de la Comunidad de Madrid y de España y es importante señalarlo y quiero hacer hincapié en esto se han visto incrementados es uno de los únicos tipos delictivos que se ha incrementado en la ciudad los delitos contra la libertad sexual fruto creo que como venimos analizando desde las instituciones de esa mayor sensibilización por parte de las mujeres y esa mayor confianza en las fuerzas y cuerpos de seguridad está a la hora de presentar denuncias de hechos que antes no se denunciaban y por lo tanto también creo que en ese sentido se refleja el buen trabajo de la Policía Nacional y de la Policía Local a la hora de que esa proximidad a las mujeres víctimas de violencia machista pues resulte en un incremento del número de denuncias aunque nuestro objetivo por supuesto es el terminar con los hechos eso es lo que nos tiene que interpelar a todos el felicitar que las denuncias se incrementen que haya esa confianza pero desde luego el involucrar todos los recursos posibles todas las políticas para reducir los hechos hasta terminar con ellos y aprovecho para agradecer a Fuenlabrada por la renovación de su participación en el convenio Biogen que hemos materializado hace unos meses y que es un ejemplo también de colaboración entre la Policía Local y la Policía Nacional alrededor de una prioridad para todos como es la lucha contra la violencia de género como saben desde la delegación de gobierno estamos intentando involucrar a todos los municipios con policía local de la Comunidad de Madrid dentro del sistema Biogen para proteger de una manera más eficaz a las mujeres de Madrid desde la colaboración entre las fuerzas policiales y desde luego ejemplos como el del compromiso de Fuenlabrada es inspirador para que sigamos trabajando con el resto de municipios que todavía no se han adherido para intentar cumplir con ese compromiso que señalé el pasado 8 de marzo de que el año que viene podamos tener al 100% de los municipios con policía local pues dentro del sistema de la Virgen en relación con ese incremento que ha hecho de delitos contra la libertad sexual hemos sabido que el Consejo de Ministros aprobó repartir 160 millones entre las diferentes comunidades autónomas creo que 140 eran para para desarrollar el plan contra la violencia o sea el pacto de Estado y unos 20 contra las víctimas no sé si esto supone un incremento sino si entras dentro de las medidas que se están tomando para de alguna manera reducir también este tipo de delitos yo creo que lo que demuestra es el compromiso total del gobierno de España por poner todo todo lo posible imposible en favor de terminar con la violencia machista ayer en el palacio de la Moncloa el presidente del gobierno mantuvo una reunión importante con todos los agentes partícipes del observatorio de la lucha contra la violencia de género y anteayer anteayer fue no? anteayer perdón va esto a una velocidad fue anteayer sí ayer fue el Consejo de Ministros efectivamente en el que se adoptó esta importante medida esta dotación presupuestaria para el desarrollo de este tipo de políticas que desde luego van a contar con todo el respaldo del gobierno de España y quisiéramos y trabajamos para que sea también con el respaldo con el apoyo con la participación del resto de administraciones las regionales y por supuesto también como estamos constatando y aquí las locales ¿Cuáles son los perspectivos a largo plazo para la seguridad en Fuebla Brada y cuáles son los objetivos en los próximos años? Muy bien muchas gracias Bueno trabajamos para seguir mejorando los datos a sabiendas de que tenemos unos datos excepcionales los datos en Fuebla Brada como les señalaba como bien decía el alcalde están prácticamente en la mitad de la criminalidad de la comunidad de Madrid mucho más lejos todavía de la criminalidad de la ciudad de Madrid dentro de una región que insisto es una región muy segura ejemplo de seguridad a nivel internacional fruto de ello nuestro país pues recibe la cantidad de 85 millones de turistas anuales que vienen a Madrid vienen a España pues porque saben que esto es un país y una región segura pero dentro de ello Fuebla Brada es excepcional es excepcional excepcionalmente buena en estos términos y por lo tanto tenemos que seguir avanzando para seguir mejorando sabiendo de que partimos de unas cifras pues que 32 delitos por cada mil habitantes en un año pues es complicado bajar de ahí pero desde luego el compromiso del del Ayuntamiento me consta es el de el de seguir fortaleciendo sus políticas sociales sus políticas de seguridad para seguir incrementando la calidad de vida de los fuenlabreños y fuenlabreñas quería preguntarle si ha visto usted las instalaciones de la Comisaría Nacional en Fuebla Brada que necesita un cambio bueno no he estado en la comisaría todavía pero bueno me consta la solicitud que ha realizado el alcalde se lo agradezco y su interés por velar para que los 400 más de 400 agentes de la Policía Nacional que están trabajando en Fuebla Brada trabajen en las mejores condiciones aprovecho su pregunta para decirle que en estos momentos en la Comunidad de Madrid también en Fuebla Brada pues se refleja el compromiso del gobierno de España con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la Comunidad de Madrid estamos en un máximo histórico en el número de componentes de agentes policiales tanto de Guardia Civil como de Policía Nacional también con las mejores condiciones retributivas que han tenido nunca se ha hecho un esfuerzo muy importante por mejorar las condiciones retributivas de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado acorde a la profesionalidad y al compromiso que siempre demuestran en su actuación pero también estamos inmersos en un proceso de modernización de mejora de las infraestructuras y equipamientos pues como antes no se había producido y por lo tanto vamos a seguir avanzando en esa línea y vamos a estudiar en profundidad con mucha seriedad la propuesta de Fuebla Brada para la creación de esa nueva comisaria ¿en cuanto a la plantilla de Policía Nacional de Ciencias lograda es la adecuada o se puede llegar a incremento? Bueno fíjese los resultados de los que estamos al lado son resultados francamente positivos en cualquier caso vamos a seguir avanzando vamos a seguir avanzando y la oferta de empleo público de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado va a ser pues como viene siendo en los últimos años de incremento de los recursos policiales y después trabajaremos en su distribución de la mejor manera posible pero ya le digo que estamos en una ciudad en unas condiciones de seguridad absolutamente extraordinarias que tenemos que consolidar que tenemos que seguir mejorando pero que también tenemos que trabajar con la perspectiva de región que nos compete muchas gracias